La Comunicación Mira, estamos aquí en una plantación de lúcuma, que es posiblemente la única plantación así con varios árboles en Europa de este cultivo. Es un frutal que procede de Perú, de los valles interandinos de Perú. Es muy conocido en la cocina peruana, pero muy poco conocido fuera del Perú. Y entonces creemos que es un cultivo con interés para zonas como la nuestra, en el Mediterráneo Andaluz, con un clima subtropical libre de heladas y que puede ser interesante para diversificar los cultivos subtropicales de la zona. Es un producto con unas propiedades nutritivas excelentes. Y además es una fruta fantástica para hacer helados, batidos, diferentes tipos de postres. Entonces nosotros creemos que para un mercado exigente en Europa y que quiera probar cosas diferentes puede ser un producto excelente. Lo que pasa que, claro, evidentemente, hasta que no se conoce el producto por parte del consumidor, va a costar mucho que el agricultor lo produzca para venderlo. Bueno, entonces nuestra idea desde este centro de investigación es dar a conocer el cultivo, que el consumidor europeo y español sepa que puede consumir lúcuma producida localmente en Europa y de esa manera, una vez que se cree la demanda, pues que el agricultor pueda suplir esa demanda con la oferta de una lúcuma producida en Europa.